Con el permiso del pueblo de México, con la venia de la presidencia, ha habido una discusión llena de improperios, de calumnias, de mentiras, de ofensas. Lo cierto es que la amnistía pretende poner el centro a quienes han sido dejados a un lado históricamente, a las víctimas, a quienes sufrieron el dolor de la pérdida de sus seres queridos, masacres, matanzas. En ese sentido, presidenta, quisiera que esta soberanía rindiera honor a las víctimas. Un minuto de silencio, porque a fin de cuentas no es por el presidente de la República lo que nos impulsa, no es el odio a la oposición lo que nos mueve, es precisamente nuestra empatía con las víctimas, con los deudos de quienes han tenido estas pérdidas. Presidenta, un minuto de silencio es lo que pido a la presidencia. He otorgado un minuto, por favor, pero concluyendo su participación. Quisiera que lo hiciéramos poniendo al centro y al frente a las víctimas, presidencia. ¿Pudieras tener esa deferencia? Adelante, hasta por un minuto. Gracias. Hasta por un minuto, por favor. Gracias. Se concede. Gracias. 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 Gracias, pueden tomar asiento. Adelante, diputado. La ley de amnistía es el debate por el ejercicio libre del pueblo de México a la memoria. El régimen del PRIAN es ahistórico. Quisieran que habláramos del México a partir del 2018 al día de hoy. Pero hay mucho detrás. La ley de amnistía es el clavo en el ataúd del viejo régimen llamado PRIAN. Es el ataúd y el deseo de cerrar un ciclo de lo que fue la guerra sucia y la criminal guerra contra el narcotráfico. Permíteme, diputado Robles, diputado Fernández Marín, ¿con qué objeto? Fernando Marín Díaz. Fernando, adelante, ¿con qué objeto? Preguntarle al diputado en uso de la voz. Formular una pregunta. Así es. Diputado, ¿acepta la pregunta, diputado Robles? Acepto. Adelante, diputado Fernando. Sí, gracias. Diputado, quisiera saber qué es la respuesta, cuál es la respuesta ante las acusaciones de la iniciativa de esta ley a la derecha, la respuesta a la derecha, que es para encubrir a actuales funcionarios de la cuarta transformación del gobierno federal. Gracias. Adelante con su respuesta, diputado Robles. Es del todo falso. Esta iniciativa, esta ley es todo menos un cheque en blanco. Viene muy claro, muy puntual las condiciones. Se trata exclusiva y excepcionalmente en temas de relevancia para el Estado mexicano. Podríamos hablar de un Genaro García Luna, pero en honor a la verdad, él está siendo sujeto ante otra jurisdicción. Es una mentira que vayamos a aplicar esto para favorecer a algún delincuente del servicio público, jamás. La cuarta transformación no ha metido las manos por nadie y ahí está el ejemplo. El político que coordinaba Acción Nacional en la ciudad, hoy está en prisión. Que les quede claro, se acabaron los tiempos entre políticos, se tapaban. Eso ya no va a suceder. Desafortunadamente aquí trajeron a la tribuna un ejemplo muy lamentable de antecedentes de amnistía de Luis Echeverría. Esos eran actos de compasión desde una autoridad represora como fue el prigobierno. No es justo poner de antecedente esas amnistías que eran precisamente para quienes fuimos víctimas de persecución, tortura o prisión injusta. Son miserables quienes vienen a decir una acusación de esa naturaleza. Se trata, sí, de que construyamos la paz. Es la paz lo que venimos a construir, porque se los dijimos desde un principio al viejo régimen que se resiste a perecer. Nosotros no venimos a ganar una guerra, venimos a hacer la paz. Y eso es lo que significa, se los dije en la comisión, la derecha se revuelca como lombriz empanizada, en sal. Pero es precisamente, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el temor? Ahí está la parentela del asesino de Apatzingán, allá oculto en Madrid. Todos saben en Michoacán quién es el asesino de Apatzingán, quién desató la caja de Pandora. Ese es el temor del PRIAN, que llegue al responsable, al más alto responsable quien dio las órdenes de estas masacres, matanzas y ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuántos padres, cuántas madres no lloraron en la tumba de aquellos quienes fueron criminalizados por Felipe Calderón Hinojosa? Recuerden, armados hasta los dientes un par de estudiantes del TEC de Monterrey, son miserables venir aquí a difamar, a calumniar a López Obrador para seguir tapando al asesino de Apatzingán. El Estado narcotraficante que significó la fase terminal del viejo régimen, el Estado corrupto, de eso se trata, diputado Marín. Eso es, en honor a la verdad, lo que se está viniendo a sostener y eso es la esperanza que significa la ley de amnistía, el libre ejercicio de la memoria para llegar a la verdad y cerrar cicatrices que no han sanado. Hay un pueblo que se está lamiendo aún las heridas, que no sanan, que no cicatrizan ante la denegación sistemática y estructural de justicia. Termino. Es cuanto, diputado, la pregunta. Adelante con su participación, por favor. Y es eso lo que se busca, cerrar ese ciclo del Estado corrupto, del Estado narcotraficante, ese que erigió el usurpador. Ahí está la parentela de Calderón resistiendo esta verdad. Pero se los decimos aquí, en la tribuna, va a haber justicia para el pueblo porque se equivocan si piensan que la máxima instancia, que la máxima juzgadora es Norma Piña. Se equivocan, se equivocan. Es precisamente el soberano quien los va a juzgar el 2 de junio. No tengan la menor duda, el pueblo de México, ese que han venido a ofender, que han venido a insultar aquí, han dicho del pueblo N cantidad de descalificaciones, desprecios, con todo el racismo y el clasismo que representa el proyecto del PRIAN. Vamos a darle amnistía a quienes permitan a los deudos tener acceso a la verdad y habrá de tener un Estado que les ofrezca una disculpa por todo lo que cometió el criminal régimen del PRIAN. La historia de este país antes del 2018 se puede comprender a través de masacres y matanzas realizadas por el PRIAN y por el PRI. La guerra contra el narcotráfico nos recuerda lo que nos está pidiendo López Obrador, que es precisamente darle verdad a las familias de Ayotzinapa, que es darle verdad a Tlatlaya, darle verdad a las familias de los migrantes de San Fernando, darles verdad a las mujeres de Juárez y de Villas de Salvarcar, bien que saben lo que hicieron, saben lo que tienen en el… Es correcto a las madres vulcadoras, porque estamos en ese Estado narcotraficante, herencia y legado del PRIAN. Y eso es lo que va a acabar el 2 de junio con la llegada de Claudia, de Claudia Sheinbaum como presidenta y seguiremos haciendo historia. Es cuanto, presidencia.